¿Quieren una de Paquita? Con todo su cariño para los hombres que están en su mesa, ¿verdad? ¿Sabes qué es eso? Ahorita después de eso les ganamos una de Paquita ¿Qué es eso? ¿Es eso de Moni? ¿Verdad? ¿Cómo te pago todas las noches? Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Te muestras que eres tú para mí ¿Cómo te explico? ¿Cómo te digo? ¿Qué necesito estar haciendo tu sonrisa? No puedo ver tu carita Destrozada por el chan y la tristeza Porque me volverá a sufrir Y te metiste completamente en mi vida Hoy en un momento me diste pensando en ti Y te metiste como en la mente en mis manos Para que la gente siempre, siempre junto a mí Y te metiste así poco querido Me lloraste, me enamoraste Yo soy solo para mí Y te metiste como en la mente en mi vida Y te metiste como en la mente en mi vida No puedo ver tu carita, destrozada por el chat y la tristeza, porque como era azul, ayúdeme a cantar como dices tú. Te metiste completamente herida, hay un momento que no sé pensar en ti. Te metiste como el agua entre mis ojos, para que la mente siempre sienta junto a mí. Y te metiste así como no perdí el mundo, me emocionaste, me enamoraste, yo y soy solo para ti. Te metiste como el agua entre mis ojos, para que la mente siempre sienta junto a mí.